Si bien los códigos de ética contribuyen a trazar líneas de comportamiento en el trabajo periodístico, lo más importante es que se promueva el trabajo ético desde la práctica del día a día, en medio del afán de las noticias. La ética no está en los códigos, decía siempre el maestro Javier Darío Restrepo. Sin embargo, tener unas líneas que permitan orientar la labor puede servir. Es mejor comenzar por acuerdos sencillos y básicos porque mientras más engorroso es el código, es más difícil cumplirlo. No hay normas para su extensión ni para los asuntos a tratar. Bueno tener presente las condiciones específicas en las que se trabaja. La ética no es lo mismo que la ley, porque la ética viene desde el convencimiento de buscar la excelencia con buenas prácticas en un trabajo tan complejo como el periodismo. La ley manda, la ley invita y nace por convicción. La ley es absoluta una vez que rige y la ética responde a contextos personales, individuales, editoriales. Eso no significa que no existan recomendaciones éticas generales que aplican o que nos deben obligar a todos los periodistas. Menciono algunas de las que considero más importantes. Buscar la verdad como principio, no mentir deliberadamente, no tergiversar la información, no buscar beneficio propio con el trabajo periodístico, dar contexto a los hechos que se informan, contrastar fuentes, confirmar toda información antes de publicarla, trabajar con responsabilidad. A partir de algunos principios generales como esos, cada medio establece sus valores éticos basados en sus conceptos de trabajo, en la línea editorial, en las circunstancias específicas en las que se trabaja y en el norte que se tiene para informar. Muchos medios de comunicación tienen disponibles en línea sus códigos de ética que se pueden revisar. En todo caso, la ética, reitero, no tiene que ver con lo que se escribe en los códigos, sino con lo que se hace en el trabajo diario. Gracias. Gracias.